El lapacho rosado es un árbol de buen porte, alcanzando los 80 centímetros de diámetro en el tronco y los 30 metros de altura, de los cuales 10 corresponden aproximadamente al fuste. Es sumamente distintivo por sus vistosas flores rosadas, que aparecen cuando aún se encuentra desprovisto de follaje, a finales del invierno. La copa es semiglobosa, con el follaje concentrado en su parte más alta. Es un árbol caducifolio. La corteza es castaño grisácea o algo rojiza, con hendiduras longitudinales, dura y difícil de desprender. Las hojas se presentan opuestas y pesioladas. Muestran por lo general 5 foliolos, ligeramente aserrados, aunque a veces llegan a 7. Estos son elípticos y lanceolados, de 5 a 6 centímetros por 4 a 9 centímetros, con el margen entero en la mitad inferior y levemente dentado en la superior. Las flores aparecen en el hemisferio sur entre julio y septiembre, antes del rebrote. Son grandes y de forma tubular. La corola es por lo común rosada o morada en esta especie, aunque excepcionalmente se presenta blanca, y supera los 4 centímetros de largo. Se divide en 5 lóbulos rizados, cuya garganta presenta estrellas más oscuras. La flor muestra 4 estambres, amén de un estaminodio. El fruto es una cápsula cilíndrica y estrecha, deicente, que contiene numerosas semillas saladas. Los frutos maduran entre septiembre y enero. En medicina popular, la corteza se emplea para las afecciones renales o vesicales. La madera es de un agradable color amarillento, apenas veteada, muy dura y pesada. Por su contenido en taninos, es muy resistente a la intemperie. Aunque se emplea relativamente poco en mueblería, debido a la dificultad de su trabajo, se aprecia para piezas de exterior por su dureza e impermeabilidad. Por su profusa y vistosa floración, se ha difundido como árbol ornamental, donde se lo puede encontrar en plazas, parques, jardines y en el arbolado urbano del norte argentino. En Argentina se lo encuentra naturalmente en bosques secos estacionales, entre los 300 y 1.300 metros de altura, en las provincias de Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!